Hola y se bienvenido a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la preocupación. Hay muchas personas que sufren con preocupaciones, lo que causa un estado de ansiedad, de estrés y de inquietud. ¿Cómo podemos vencer las preocupaciones? Hoy te vamos a dar cuatro consejos para que puedas lidiar con las preocupaciones. Pero antes no te olvides de suscribirte a este canal, de activar la campana para que no pierdas los próximos vídeos que vamos a subir. La preocupación es un estado de desasosiego, de inquietud y de temor, causado por un problema o por un momento difícil. Lo que debes entender es que todos somos visitados por la preocupación de vez en cuando. La preocupación llama a la puerta de la vida de todos nosotros. Y como los porteros de nuestra vida, nosotros somos los que decidimos si vamos a abrirle la puerta y permitir que la preocupación habite en nuestro ser. Filipenses capítulo 4, versículo 6 Hoy te vamos a dar cuatro consejos para que puedas superar la preocupación. El primer consejo es analizar qué nos preocupa. El primer paso que debemos dar es parar para pensar bien en qué nos preocupa. Hay un estudio que dice que 90% de las cosas que la gente se preocupa nunca acontece. Y si lo que nos estamos preocupando nunca va a acontecer, ¿para qué sufrir por eso? El Señor Jesús nos enseñó que no debemos preocuparnos, afanarnos con el día de mañana, porque cada día trae sus propios males. No podemos esperar lo peor y ocuparnos de cosas que pueden nunca acontecer. Debemos siempre confiar que nuestra mañana está en las manos de Dios y que Él proveerá y nos bendecirá. El segundo consejo es orar y actuar. Después de analizar bien la cuestión, de definir claramente la situación que estamos y qué es lo que nos preocupa, debemos orar a Dios. Debemos orar a Dios para pedirle que nos dé la dirección. Y después que hemos orado, lo que tenemos que hacer es actuar. Debemos hacer nuestra parte, debemos hacer todo aquello que está a nuestro alcance para resolver aquel problema. No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos actuar. La Palavra de Dios muestra que cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo, él empezó a clamar a Dios. Y Dios le preguntó, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Levanta tu vara, toque las aguas y el mar se abrirá. Hay momentos que tenemos que orar, pero en seguida debemos llamar, debemos pedir, debemos buscar, porque aquel que pide, recibe. Aquel que llama se le abrirá, y aquel que busca, encuentra. El tercer consejo es entregarlo en las manos de Dios. Una vez que hemos analizado bien la situación, que hemos hecho nuestra parte, ahora debemos entregar este problema en las manos de Dios, porque todo aquello que no podemos hacer, Dios lo hará. El Dios que servimos es el Dios de lo imposible. Y aunque este problema puede parecer imposible a los ojos humanos, para Dios no hay nada que sea imposible. Por eso debemos aprender a hacer nuestra parte y confiar que Dios hará su parte. Nuestra parte es hacer todo lo posible para resolver aquel problema. Pero una vez que nuestra parte termina, ahora llega la parte de Dios. Y la parte de Dios es justamente lo imposible. Quedarte día tras día, dando vueltas y vueltas, rumiando los problemas, no va a resolverlos. Solo va a empeorarlos. Lo que tienes que hacer es aprender a echar sobre Dios todas tus ansiedades. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y el cuarto consejo es confiar. Una vez que hemos analizado bien el problema, que hemos orado y actuado, y que hemos entregado en las manos de Dios, ahora lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, porque Él es bueno y Él tiene cuidado de nosotros. Dios está a nuestro lado y siempre nos va a proveer y nos va a sustentar. Aunque pasemos por momentos difíciles, debemos confiar que Dios nos cuidará. Fue lo que aconteció con el profeta Elías. Porque el pueblo de Israel estaba dividido entre Dios y Baal. No llovió en la tierra durante tres años y seis meses. Hubo una gran sequía que causó hambre en aquella tierra. La palabra de Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 5, dice, Y él fue, e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer. Y bebía del arroyo. Observa que en medio de aquel hambre y de aquella gran sequía, Dios no desamparó a su siervo. Dios le proveía, Dios enviaba cuervos para traerle comida, pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Porque Dios usará cualquier instrumento para que nada te falte. Si Dios tiene que usar a cuervos, Dios los usará, porque Dios nunca va a permitir que nada te falte. Dios te va a proveer. Tu vida está en las manos de Dios. Por eso no te preocupes, no te afanes, no te inquietes, porque Dios tiene cuidado de ti. Si tú estás pasando por una sequía muy grande, por una situación muy difícil, yo quiero que tú confíes que Dios te va a sustentar. Aunque yo tenga que usar a cuervos, pero Él va a enviar a estos cuervos para que nada te falte. El Señor está contigo y el justo nunca es desamparado. Fue esto lo que el rey David dijo. Yo era joven y ahora soy anciano, pero yo nunca he visto el justo ser desamparado, ni a su descendencia mendigar el pan. Dios no desampara a aquellos que confían en Él. El Señor está en el control de todo. Y aunque no sepas el por qué pasas por determinadas situaciones, el Señor está contigo y jamás te va a abandonar. Él siempre te cuidará y siempre te sustentará. Por eso no temas, no te inquietes, no te estreses, no te afanes, porque el Señor te cuidará hoy, mañana y siempre. Si este video te ha ayudado y te ha gustado, no te olvides de dejar tu like y de compartir. Es importante que compartas este video con tu familia, con tus amigos, porque va a bendecirlos muchísimo. Comparte en WhatsApp, comparte en redes sociales, porque es importante que tu familia y contactos escuchen esta palabra. No te olvides tampoco de comentar, porque leemos cada comentario. Tu comentario es importante para nosotros. Queremos saber tu opinión, como te hemos ayudado con este mensaje. Escribe ahí en los comentarios y vamos a leer cada uno de ellos. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte para que no pierdas los próximos videos que te van a ayudar muchísimo. Activa la campana para que recibas las notificaciones. De mi parte, ha sido un placer estar contigo y nos vemos en un próximo video.